Tito, estamos conectados una vez más y ya con nuestros taxistas que han escuchado el llamado de nuestra campaña Sin Panetón. No hay Navidad y es que vamos a hacer la entrega ya de estos ricos panetones con sus frutitas, sus pasas. ¿De quién? De Telebaker y que se ha unido a Exitosa para premiar a nuestros fieles oyentes de los 95.5. Señor, buenas tardes. Usted escuchó el llamado y llegó rápidamente por su panetón. ¿Qué le parece, señor? ¿Con quién lo va a compartir? Con mi familia, con mis hijos, con mi señora. Ay, señor. ¿A qué hora sale usted de casa? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Y a qué hora va a volver para hacer la entrega del panetón? Ahorita ya me estoy yendo. Yo vivo acá al frente y me venía. ¿Ah, sí? Así es. Con un rico chocolate. Exactamente. Señor, entonces a usted seguramente le gusta esa nueva campaña de regalar panetones. Sí, está. Muchísimas gracias. Está bonito, mejor dicho. ¿Cuál es su radio favorita, señor? Dígame. Radio Exitosa. En los 95.5. Muy bien, señor. Vamos a hacer la entrega de su rico panetón de Deli Bakery. Ojalá lo disfrute con la familia. Muchísimas gracias. Vamos a ir a otro conductor, Tito, que está bastante atento. Señor, buenas tardes. ¿En dónde se encontraba usted y ha llegado rápidamente? Acá de frente a Independencia. Estaba ya acá, en el distrito. Entonces, de suerte, el día de hoy se va a llevar su rico panetón. Así es. ¿Usted siempre está atento a toda la programación de Exitosa? Así es. El programa de Tito. El 95.5. El 95.5. ¿Con quién va a compartir, señor, este rico panetón? Con la familia, por supuesto. Acompañado de un rico chocolate. Así es, como debe ser. Muy bien, señor. Vamos a hacer la entrega, entonces, de su rico panetón. Dígame, una vez más, ¿cuál es su radio favorita? Radio Exitosa, 95.5. Muy bien, señor. Vaya a su casa para que pueda comer con su rica familia, con su familia, su rico panetón. Buenas noches, señor. Ya, buenas noches. Ya, buenas noches. ¿En dónde se encontraba usted? ¿Ha venido por su panetón? Sí, aquí en Independencia, escuchando Radio 95.5. Ah, estaba dando la vuelta aquí. Sí. ¿Con quién lo va a compartir, señor, este panetón? ¿Se lo va a comer usted solo? No, con la familia, con los hijos, sí. ¿Y qué le parece la campaña ahora de obsequiar a nuestros conductores un rico panetón? Está muy bueno, sí. Sí, sí, claro. Muy bien. Vamos a hacer la entrega de su rico panetón. Esperemos lo disfrute. Dígame fuerte. Y claro, ¿cuál es su radio favorita? 95.5. Exitosa. Muy bien, señor. Entonces, Tito, de esta manera vamos a hacer entrega a nuestros conductores que han llegado. Exactamente, estamos en la auxiliar de la avenida Tupac Amaru, al frente de la Municipalidad de Independencia. En nuestra campaña sin panetón no hay Navidad, porque el día de hoy se unió Deli Baker y para poder premiar a nuestros taxistas. Fieles oyentes de los 95.5. Contigo en Estudios. 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 Gracias por ver el video.